Claro, lo veo fuera de tu alcance. ¿Qué? ¿Mi disco de Hendrix? ¿Me estás hablando en serio? ¿Se perdió? Tu amigo te va a pasear varias semanas diciendo que no lo encuentra, que lo está buscando, ¿no? Hasta que te canse de pedírselo. ¡Miserable! Lo perdió de casualidad. No fue a propósito. ¿Cómo sabes que estaba pensando en eso? Porque tú tienes miedo de que sea una venganza por haberte metido con su hermana hace dos años. ¡Oh, Dios mío! ¡Maldición! ¡Es un iluminado ese hombre! ¡No maldigas! Pero sí soy un iluminado. ¡De Dios! ¿Hablaste con Lili? ¿Sobre qué? Sobre la fiesta a la que no fue. No, tú tenías que hacerlo. Pero si quedamos aquí, vamos a buscar una buena excusa. Bueno, a mí no se me ocurrió nada. ¿Y a ti? No, tampoco. Bueno, ¿podemos decir que escuchamos mal? No, pues. Tenemos que ser más convincentes. Y mejor hablemos después, porque nos puede escuchar. Ah, no, no creo, ¿ah? ¿Por qué? Porque Lili salió a buscar a Simón. ¡Ya! ¡Culpa! ¡Culpa! ¡Sí, claro! ¡Culpa! ¡Ya! ¡Culpa! 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 Nos confundimos un poco. ¿Qué tiene que pedir? ¡Porque soy madre! Y no amanece lo que sea por sus hijos. Yo solo... Quizá algún día lo entienda. ¿Qué quiere? Me porté como un buen samaritano. ¡Le estaré eternamente agradecida! ¡Alcahueta! ¡Esta es una casa de alcahuetas! ¡Está desesperado por un yerno que lo saque de la pobreza! ¡Señor Sadoval! ¿Su esposa nos está ofendiendo? Meche, por favor, vámonos. ¡No! ¡Si son los muertos de hambre, pues! ¿Qué te pasa? ¿Qué muertos de hambre? Un poco de respeto, que somos una familia decente. ¡Decente! Por favor, no me hagas reír. ¡Señora Meche! Si se está librando de toda mi ira, es porque está embarazada. Sí, estoy embarazada de un hombre que nunca será de su hija. Y la gorda está. ¡A mi hija no la ofende nadie! Tranquilo, ven uno. Yo me engargo de esta loca. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Esta es una casa decente! ¡Largo de acá! ¡Cuidado, poña Conchita! ¡No dejaré a la vecina usted siempre! ¡Pero esa mujer no quiero verle ni en el juicio final! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ven a verlo en su cosa a otro lado! ¡Como tan mal decente! ¿Ves? ¿Ves? No tenía otra opción. Me obligaron a interceder por ella. Encima manipulable y babosa. Pero yo solamente quise ayudar. No tuvo otra intención, créeme. No me hables. Por favor, no te molestes. Le vas a hacer daño a nuestro no lado. ¡No me hables! ¡Felices me la canta! ¡Está bien, que está bien! ¡Y encima no me defendiste! ¡Esta gentosa de aquí está! ¡Golpía! ¡Golpéame, golpéame! ¡Sí, te estoy golpeando! ¡Oso! Felizmente tengo pulso. ¡Nunca me había ofendido así en toda mi vida! Esa mujercita horrorosa. Solo se salvó porque está embarazada. ¡Llevé lo que saca pidiendo favores! Ayer me parecía una excelente idea. Hasta quería besar sus manos. Peor tuve que soportar toda esta ignominia. Cristina, desde hoy te prohíbo que saludes a esa gente. Sí, papito, lo sé. Pero, pero pobre Luis Felipe, el problema es del que se metió por ayudarnos. Pero me da pena, pues. ¡Ay, no! Lili se volvió a escapar. No, 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 no creo, no creo. Sí, habló con Simón, le dijo lo de la fiesta y no nos va a volver a hablar en diez años. ¿Tú crees? Sí. ¡Ay, debiste dejarlo ir a la fiesta! ¿Yo? Sí, yo te insistía con lo de la psicología. Yo no ando persiguiendo a su enamorado con palos. Ah, pero ganas no te faltan. Bueno. ¡Ay, Dios mío! ¡Lili! Mi amor, ¿qué pasó? ¿Quieres saber qué pasó? Simón me cambió por otra. Ya pues, don Quisito, yo también quiero que me diga cosas. No, no, yo primero, Julio, por favor. No, yo primero, yo quiero hablar, yo quiero hablar. Ah, ustedes me contrataron para limpia de espíritu, ¿no? Sí, es verdad, pero queríamos que nos responda a una serie de inquietudes, ¿no? Que todos tenemos para entrar en confianza ya que no lo conocemos. Bueno, en ese caso le voy a hacer un precio especial. Ya. Pero solamente una sola pregunta por persona. Ya. Ya. Yo quiero, yo quiero. No, yo, yo, yo. Yo, pequeña red. Yo quiero. Yo voy a escalmarte. Ya, cálmate, por favor, ¿ya? Pero ese es un niño de seis años. Deja que pregunte. Ya. Don Quisito, ¿es verdad que Sarita es la mujer de mi vida? No. Siguiente pregunta. ¿Cómo que no? Entonces, ¿qué más va a hacer? Yo dije una pregunta por idiota. Digo, no por persona. Ya. Joleta, anda para allá. ¡Mesanita! ¡Mesanita! ¡No! ¡Mesanita! ¡Mesanita! Silencio. Señor Muki. La verdad, a mí no me interesa saber quién es la mujer de mi vida. Porque soy joven y la vida es larga, ¿no? Pero sí quisiera saber qué significó para Estela. No mucho. ¿Cómo? Ella solamente está pensando en pasar el rato, pero no le interesas, en lo mínimo. Señor Muki, usted no me puede decir eso. Eso no es posible. Entonces, ¿para qué preguntas? Señor Muki, ¿ella me valora, me quiere? No te quiere, no te valora tanto como tú lo mereces. Ya, 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 por favor, por favor. Ya, retírense, retírense, retírense. Dan vergüenza, de verdad, preguntando únicamente por cuestiones amorosas. No tienen mayores aspiraciones en la vida, mayores preguntas, ¿ah? No tienen mayores misterios que resolver. Bestias. Última pregunta. Señor Muki, ¿qué va a pasar entre Sofía y yo? Hoy en ti nada más que preguntas. Silencio, es parte de una pregunta más compleja. Es una pregunta más compleja. Sofía no es para ti. Tu chica ideal es otra. ¿Qué? ¿Y quién es? Por favor, le pago por tu pregunta. Por favor, no, que necesito saber esto. Es que es una serie de preguntas. No podemos seguir en el tiempo de nosotros. Escúchame, tenemos que limpiar la casa de una vez. Sí. Ya pienso sentir. Ya empiezo a sentir la presencia de un alma perturbada. Bueno, bueno. ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Míralo, 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 míralo. ¡Ah, carasito! ¡Ah, carasito!